9.700 ventas y ha ganado muchísimo dinero. Y también son planificadores. Son planificadores, estos también están en Google Shed, pero son otro estilo de planificadores, ¿lo ves? Y tiene poquititos productos en la tienda, tiene 9 productos, nada más 9. Y con esto ella gana un montón de veces. ¿Cómo se llama este concepto? Este concepto se llama hazlo una vez y véndelo muchas veces. Lo hace una vez y lo vende un montón de veces. Este modelo de negocio es el más lucrativo de los que hay en el mercado. Uno de los mejores, muy elegante, porque tú te centras en hacer una cosa bien hecha una vez y la vendes múltiples veces. Sus precios de ella también varían desde una pequeñita de 5 euros, ¿ves? Un financial plan hasta 40 euros, 80 euros. Y aquí ya hay 13 personas que lo tienen en sus carritos de compra, 13, 80 euros. Como ves, son cosas que a la gente le interesa. Y la pregunta es, ¿cómo venden ellas? Y la respuesta es sencillísima, con Instagram. Ellas cogen el tráfico de Instagram y son cuentas que no tienen que mostrar la cara. Vamos a buscar a MyWellDiary en Instagram para que lo veas. Mira, es esta, MyWellDiary, faceless. Vamos a buscar a MyWellDiary.com. Vamos a buscar a MyWellDiary.com.